La rueda del tiempo seguirá girando. Amazon ha anunciado por sorpresa que la serie fantástica basada en la extensa saga de novelas de Robert Yodan tendrá tercera temporada. Y decimos por sorpresa no tanto porque la noticia fuese inesperada sino porque todavía no sabemos cuándo se estrenará su segunda tanda de episodios, y ya están trabajando en la siguiente. La plataforma de streaming propiedad del gigante tecnológico aprovechó el panel de la ficción en la Comic Con de Sandigo para comunicar la noticia, y busca consolidar así su firme apuesta por la fantasía épica antes del esperadísimo estreno del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Estoy muy emocionado con que vayamos a hacer una tercera temporada de La Rueda del Tiempo, afirma Rafa Hultines, productor ejecutivo y solemne de la serie. El aumento de la sombra, de Shadow Rising, siempre ha sido mi libro favorito de la saga, por lo que poder llevarlo a la televisión, y presentar a un público nuevo las historias que en su momento me enamoraron de estos libros es un gran honor, y algo que en lo que he estado trabajando desde que presenté el proyecto por primera vez muchos años. Ambientada en un mundo épico y en expansión donde la magia existe, y solo ciertas mujeres pueden acceder a ella, La Rueda del Tiempo sigue a Boraine, Rosa Moonpike, miembro de la increíblemente poderosa organización de mujeres llamada Aeseda, y su guardián, Lan, Daniel Geni, que llegan al pequeño y alejado pueblo de dos ríos con un misterioso objetivo. Buscar a un joven que, según una profecía, se convertirá en el dragón renacido que salvará o destruirá la humanidad. Un éxito global nos entusiasma poder profundizar en el mundo de la Rueda del Tiempo con Rafa Hultines y su equipo, quienes han hecho un trabajo maravilloso a lograr la visión de Robert Jordan, y brindar una experiencia visual increíble a los clientes de Prime Video, asegura Verdon Sanders, jefe de televisión global de Amazon Studios. La primera temporada tuvo muy buena acogida entre los devotos más leales de Jordan, así como entre los no iniciados que experimentaron este increíble mundo por primera vez, lo que demuestra que esta es una serie que realmente destaca en el general. Al principio, gente de todo el mundo se enamoró de los libros de la Rueda del Tiempo de Robert Jordan y ahora, gracias a Rafa Hultines y su increíble equipo, ese mundo épico ha cobrado vida en Prime Video, añadiendo Jeff Frost y Jason Clothelter, copresidentes de Suny Pichus Televisión. Nos complace mucho poder continuar el viaje, y brindar esta historia extraordinaria a los fans de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.